Este jueves continuaba en paradero desconocido la artista contestataria cubana Lía Villares, mientras que el también artista Luis Manuel Otero Alcántara permanecía arrestado. Ambos fueron detenidos en la noche del miércoles en La Habana, junto a otros que participaban en el festival Poesía Sin Fin. Este video que hoy recorre el mundo a través de internet, recoge el momento en que en La Habana son arrestados y golpeados los artistas y activistas Tania Bruguera, Yanelys Núñez y Luis Manuel Otero Alcántara, en medio de un operativo policial. Hubo un tono un poco agresivo, estaba la policía, pero ya ellos tenían, fíjate, ya ellos tenían a todas las patrullas, tenían a un grupo de patrullas con un grupo de policías por patrullas. Es decir, que eso estaba planificado que nos iban a llevar. De ellos tres, este jueves permanecía detenido en la oncena unidad de la policía en San Miguel del Padrón, Luis Manuel Otero Alcántara. También continuaba arrestada, pero en paradero desconocido, la activista y promotora cultural Lía Villares, que había sido arrestada momentos antes. Que nosotros hacemos un arte de crítica social y que va a criticar la miseria, el hambre y el sufrimiento y la agonía que vive el pueblo cubano. Y ellos saben eso. Y esta obra específicamente denuncia los enfermos mentales que murieron a manguerazos de agua en Mazorra, hace unos años atrás. Los detenidos asistían a la presentación del monólogo Psicosis, como parte del festival independiente denominado Poesía Sin Fin. Además, fueron arrestados y luego liberados Adonis Milán, director de la obra. El poeta Amaury Pacheco, organizador de Poesía Sin Fin. Otra persona identificada como José Ernesto Alonso. Y la actriz Iris Ruiz, protagonista del monólogo. La obra denuncia el maltrato a los enfermos internados en el hospital psiquiátrico de La Habana, conocido como Mazorra, y sería exhibida en la vivienda de Lía Villares, que funge como la Galería de Arte Independiente El Círculo en El Vedado. La obra Psicosis trata el cuerpo mental, no solo el cuerpo físico, sino también el cuerpo mental del cubano, representado a partir de una mujer cubana enferma, o sea, psicótica. Pero en realidad todos los textos, lo que dicen los textos es lo que a diario pueden estar pensando cada una de las personas en Cuba. Hace unos minutos, el esposo de Lía Villares, Luis Trápaga, presentó una denuncia en la estación de policía del Cotorro para declarar a Lía, promotora de la campaña Cuba Decide, como persona perdida. Fue arrestada ayer a las 5 de la tarde y, como les hemos dicho hoy, aún se desconocía su paradero. ¡Gracias! ¡Gracias!